Dejame decirte que me duele el alma, que tus besos son lo único que calma Esta desesperación que me tiene loco, siento que sin ti lo mucho que tengo es poco Y trato de mantener lejos tus retratos, olvidar las cosas y despejarme un rato Intento no llamarte pero me arrebato Y yo no hago más que pensar en ti, imaginando que estás aquí Besándote la boca bien lento, queriendo poder parar el tiempo Y yo no hago más que pensar en ti, imaginando que estás aquí Besándote la boca bien lento, queriendo poder parar el tiempo Me la llevo, me dice yo no fumo pero bebo Te juro esta noche vas a ver a un mundo nuevo Sus ojos lo pedían cuando ella me miraba Su cuerpo deseando que esta noche no acabara Girl let me tell you that you're looking so fine Now you got me feeling like I wanna make your mind There are three things that I wish I could have And one of them is you, baby, have you by my side Me dice, quiero que la piel me erice, dice que soy el que sana sus cicatrices Bajo el cielo de Miami es que yo quiero vivir, amaneciendo contigo viéndote sonreír Me gustas porque eres tierna y tan fina, te pasas el día conmigo en la piscina OMG, ven pa' aquí, vamos a disfrutar que no hay tiempo pa' sufrir Y yo, no hago más que pensar en ti Imaginando que estás aquí Besándote la boca bien lento Queriendo poder parar el tiempo Y yo, no hago más que pensar en ti Imaginando que estás aquí Besándote la boca bien lento Queriendo poder parar el tiempo Y dime cómo hago Borrar tu cuerpo de mi mente no he logrado Tenía que haberlo visto venir Una niña como tú andando sola por ahí Su cuerpo candente produce flama Le gusta la cámara pero no la fama Yo la conozco bien, ¿qué me vas a decir? Si te dijera las cosas que me dice a mí Ella no pierde, por eso nunca cobra venganza A los cinco minutos ella coge confianza Te juro, en la pista luce como ninguna Cuando la vi, la confundí con la luna Y dime cómo hago Borrar tu cuerpo de mi mente no he logrado Tenía que haberlo visto venir Una niña como tú andando sola por ahí Despierta, que ya amaneció Acariciando tu piel parece de algodón Ella te toca y te causa insomnio Te provoca y te manda para el manicomio Y yo no he parado de pensar en ti Imaginando que estás aquí Besándote la boca bien lento Queriendo poder parar el tiempo Y yo no he parado de pensar en ti Imaginando que estás aquí Besándote la boca bien lento Queriendo poder parar el tiempo No he parado, no he parado, no he parado De pensar en ti No, no he parado, no he parado, no he parado Tal vez pensar en ti P-O-L-O You know how it goes Polo